¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Vora, chavis! ¡Y aunque rompan los perros, rompan! ¡Voy, polla! ¡Ven! ¡Vora, güerita! ¡Acávate la chanpla, güerita! ¡Acávate la chanpla! La vecina de Emprendel Tiene su panadería A los caseros les venden Y a los caseros les piden ¿Qué culpa tiene? Luis H. Tu gobierno ha sido en el campo La culpa la tuve yo ¿Dónde te he querido tanto? ¡Y zapateyale! ¡Y tira al sonrero! ¡Tira, mira! ¡Órale, chica! ¡Órale! ¡Zapateyale! 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 ¡Hoy pollas! ¡Hoy pollas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zapateyale, galentano! Zapatéllale, grata, zapatéllale Zapatéllale, sureñita, zapatéllale, zapatéllale Ya cumpliste los quince años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse cuando se encuentra madura La culpa tiene el juizaje que me ha nacido en el campo La culpa la tuve yo, comerte querido tanto Zapatéllale porque se acaba, zapatéllale Ahora chaparrita, zapatéllale, zapatéllale 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 Zapatéllale